Y no queremos que arda, no más que hume mis labos Siempre estoy así, como he ido de la mente Desde que no estás aquí, miro el mundo diferente Qué desgraciada es mi suerte, sigo empeñado en quererte Muchas veces he intentado, arrancarte de mi mente Más termino mirando al cielo, implorando volver a verte Ay corazón, ¿qué me has dado? No me resigno a perderte Me estoy tomando unos tragos de vino para olvidarte Pero me estoy dando cuenta, que ni el vino puede ayudarme Para agrandar más mi pena Una banda me está tocando Canciones de esas que llegan Y que a un corazón dejan llorando Y que nos sirven las sombras, don Caponcho Muchas veces he intentado Arrancarte de mi mente Más termino mirando al cielo Implorando volver a verte Ay corazón, ¿qué me has dado? No me resigno a perderte Me estoy tomando unos tragos de vino para olvidarte Pero me estoy dando cuenta, que ni el vino puede ayudarme Para agrandar más mi pena Una banda me está tocando Canciones de esas que llegan Y que a un corazón dejan llorando Y que a un corazón dejan llorando